Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras los Más Urbano. Dime, dime, activo, hoy vamos para el Pachín en Ponce, contra el equipito de la Garata, ya nos han ganado dos veces, voy mordido, vamos a ver que hacemos hoy, está, activo. El equipo está compuesto de exjugadores de NBA, tenemos a Cauti de este lado, ocho años de veteranía en la liga del NBA, Mike Towers, campeón de siete campañas, tenemos aquí al video, chan, usted sabe que este hombre quemó todas las liga, al negocio de casa, para el veterano, 45 años y seguimos dándola. Les voy a enseñar a la jodis, enfocado, calmadón, calmadón, y tenemos a, hey, 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 hey. Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!